Subiendo del cielo, el frío sea, dueño de mi actitud y mi gesto Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un ferro Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo Yo solo quiero que recuerdes eso Que fui un pasajero Allá entre tus sueños Que fui un pasajero Oh 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 ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo De todas maneras me gustó rondar el cementerio Y hablo de eso, y hablo de aquello Y hablo de eso, que fue un pasajero Allá entre tus ojos Y hablo de eso, que fue un pasajero Y hablo de eso, que fue un pasajero Y hablo de eso, y de las semillas Gracias por ver el video Gracias por ver el video